MÚSICA MÚSICA Creo que es una oportunidad de hacer una temporada perfecta, ¿no? De haber ganado la Copa y haber quedado primeros y, bueno, lo tenemos... Yo creo que es una situación que a lo mejor nos habría gustado haberla cerrado antes pero que sí que es verdad que yo creo que es ideal ahora mismo porque, bueno, es una oportunidad para cerrarlo en casa con un partido que, bueno, parecido al de la Copa, ¿no? Con el que habrá muchas expectativas, que todo el mundo lo está esperando. Bueno, yo creo que es el momento ideal a ver si lo conseguimos. Es el partido más importante de la historia de este club. Si ganamos, tenemos el ascenso. Estamos ante el partido más importante de la historia, creo que del club y de la ciudad y en ese sentido, pues bueno, tenemos que hacer una buena semana de entrenamientos, estar positivos, con confianza, llenar el Marta Domínguez otra vez hasta la bandera y crear un clima adverso para Orense y empezar bien el partido como lo hicimos contra Lleida y ojalá pues podamos celebrarlo todos juntos. Es un partido que yo creo que va a quedar en el recuerdo de todo el mundo. Esperemos con final feliz y es un partido que el significado es muy importante. Es quedar campeones de una liga, sería el premio a una trayectoria durante todo un año y yo espero que todo el mundo lo disfrute porque ahora estamos aquí arriba, nunca sabes si vas a poder estar aquí en esta situación alguna vez más en la vida, ojalá que sí, pero nunca lo sabes. Entonces hay que disfrutarlo porque es un partido para la historia. Sí, un partido histórico para el club, para la ciudad. Yo creo que nunca se ha vivido ningún deporte, un partido igual en Valencia y bueno, qué mejor que poder vivirlo y tener la gente, la suerte de poder vivirlo desde las gradas y bueno, sobre todo que vengan, que nos apoyen, que hagan mucho ruido y que pongan presión durante los 40 minutos. Claro que somos optimistas, somos los líderes de la competición, jugamos en nuestro campo, bueno, seguro que va a haber tensión, hay mucha responsabilidad, yo veo a los chicos motivados, los veo concentrados para el partido y serio, se ve que es, bueno, un partido de estas características, pues bueno, hace que haya un punto de responsabilidad o de tensión alto, pero ese siempre es bueno. El equipo es optimista, ¿no? Como lo fue este último partido, pues el siguiente igual, él es un poco situación parecida, jugamos en casa, la gente estará con nosotros, así que somos optimistas, sí. Jugamos en casa, llevamos toda la temporada a primeros, estamos siendo el mejor equipo y tenemos que demostrarlo. Esta victoria contra Lleida nos ha dado confianza y bueno, tenemos que estar optimistas, ¿no? Creo que todo el mundo se cambiaría por nosotros, el poder jugarte, el ganar el campeonato en casa con tu público, pues siempre es positivo, ¿no? Y en este sentido todos físicamente también nos encontramos bien, por lo tanto no hay nada que nos haga desconfiar o nada que te haga mirar a otro lado. Llevamos toda temporada ahí arriba y sabemos que dependemos de nosotros, ¿no? Que tenemos un partido complicado contra Orense que ahora está jugando a muy buen nivel, viene a ganar en Huesca, una pista muy difícil y bueno, a trabajar esta semana, preparar bien el partido para intentar conseguir la victoria. Enfrente, este viernes, Ourense, un equipo con el ascenso a ACB pactado con la Liga de cara a la próxima temporada y que cuenta en sus filas con viejos conocidos como Guillermo Rejón o Jornan Zamora. Es un rival complicado, puesto que lleva cinco victorias consecutivas, haciendo un baloncesto fluido, con buenos porcentajes, buenos tiradores, gente interior fuerte físicamente, que controla mucho el rebote. Va a ser un partido complicado, pero ya te digo que creo que el secreto de nosotros es que todos los partidos nos hemos mirado a nosotros mismos y siempre hemos dicho que si hacemos nuestras cosas bien y somos fieles a nuestro estilo, pues siempre tenemos las de ganar, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que tenemos que hacer. Bueno, equipo veterano con Rejón, Rivero, tirador excepcional como Diego Cappelan y, bueno, intimidadores dentro como Rowley y, bueno, una plantilla muy compensada que a priori no tendría que estar tan abajo, digamos, de alguna manera en la tabla y lo están demostrando ahora, ¿no? Que llegan en un muy buen momento y será un equipo difícil de debatir. Les vi en un momento de forma muy bueno. Bueno, probablemente, aunque ellos tengan sus objetivos, es el equipo que se le ha visto jugar un baloncesto más suelto. Según avanzando la competición, pues la tensión es más importante, más grande y, bueno, todos los equipos lo hemos sufrido de alguna manera y ellos son, probablemente, desde fuera dan la sensación de haberlo sufrido menos, de jugar con más alegría y, bueno, han hecho o están haciendo un baloncesto muy bueno y estoy seguro que nos pondrán en dificultades. Orense es un equipo, yo creo, con varios jugadores con mucha experiencia, ¿no? Que seguro que, bueno, que vendrán aquí a darlo todo y, bueno, será muy complicado y, últimamente, además, un equipo que está jugando muy bien en los últimos partidos y, bueno, seguro que habrá mucha dificultad, pero, bueno, como os decía antes, nosotros hemos de salir fuertes desde el principio, jugamos en casa y hemos de aprovecharlo. Quizás es de los equipos que mejor la segunda vuelta está haciendo. Lleva, no sé si son cinco partidos seguidos ganando y está a un nivel de juego muy alto. Con el ascenso en el bolsillo puede parecer que los gallegos no se juegan nada. A día de hoy viven su mejor momento de la temporada. Cinco victorias consecutivas, el equipo con la mejor racha de la categoría. ¿Vendrán relajados? Bueno, eso que no se juegan nada lo dice la gente, ¿no? Ellos todavía no están matemáticamente clasificados para el playoff. Todo el mundo habla de que el próximo año van a estar en ACB, pero no se sabe a ciencia cierta. Porque, bueno, también se dice que hay unas cláusulas que si no lo admiten en ACB, pues les dan una compensación económica y demás. Yo me pongo en la piel de los jugadores y a mí me gusta ganar. Y si ellos tienen la opción de entrar en playoff y seguir compitiendo y, ¿por qué no?, en un playoff poder volver a conseguir un ascenso, lo van a hacer, ¿no? Entonces no es nada fácil y yo seguro que van a venir a ganar al 100%. No lo sé. O sea, supongo que es peor. Nosotros vamos a salir a por todas porque, ya te digo, es el partido más importante. Ellos pues vienen sin ninguna presión y seguro que van a querer ganar. Además tienen algunos jugadores que han jugado aquí seguro que quieren hacerlo bien. Creo que puede haber ahí ventajas o desventajas. Yo creo que, por una parte, pues el no jugarte nada, pues te da como más tranquilidad, ¿no? Y más, bueno, puedes meter a lo mejor más tiros, no hay menos presión. Pero por otro lado también puede ser que, pues bueno, que te perjudique porque, bueno, a lo mejor si te vas 10 abajo, a lo mejor pues al no jugarte nada puedes como bajar un poco el pistón. Pero bueno, ya te digo que puede pasar cualquier cosa. Nosotros no hemos de pensar en eso, sino en nosotros mismos, en darlo todo y ya. Ellos quieren entrar en playoff, están en playoff y jugarse sí que se juega, ¿no? Es quedar lo más arriba posible. Que tengan el ascenso firmado del año anterior, bueno, eso a ellos yo creo que, a los jugadores me refiero, no creo que les importe y quieren quedar lo más alto posible esta temporada. Ellos realmente pueden, tienen que, o están en posición de clasificarse para los playoff. No sé si es mejor, peor para nosotros. Al final, yo siempre hablo con ellos, con mis jugadores, y al final dependemos de nosotros. Tenemos que salir, hacer un buen baloncesto en nuestro campo y eso, el resultado de eso es ganar el partido. Entonces, yo creo que dificultades nos van a poner seguro porque tienen experiencia, tienen talento, tienen calidad y están en un buen momento. La gasolina de este Quesos de Rato es, sin duda, su afición. Los palentinos que, semana a semana, acuden al Marta Domínguez. Su papel será trascendental. El ambiente de las grandes fechas espera este viernes en la grada. Nadie se quiere perder el partido más importante de la historia del club. Va a ser clave. Yo creo que cuando la afición ha estado durante los 40 minutos animándonos sin descanso como el día de la Copa, fue clave para que el triunfo se quedara en casa. Yo animo a todo el mundo a que valore lo que se está viviendo, lo que se va a vivir, porque es muy difícil el ganar Copas Princesa, Copas Príncipe, el poder ascender a una liga como la de ACB y lo tenemos en nuestras manos. Es un partido histórico que nadie se lo puede perder y estamos a 40 minutos de hacer historia. Por lo tanto, creo que merece la pena ese esfuerzo. Todo nosotros lo vamos a hacer y ojalá, como te he dicho antes, que entre todos podamos conseguir la victoria y el campeonato se quede aquí. Ojalá se llene otra vez el pabellón como la Copa, que haya más ambiente aún durante los 40 minutos, aunque consigamos rentas de 10-12 puntos desde el principio, que no paren de animar, porque eso lo notamos los jugadores y que haya presión durante todo el partido es importante, para no dejar que ellos se metan en el partido en ningún momento y nosotros con su aliento estemos más enchufados. Yo creo que más allá de llenar el campo que se llena todas las semanas, creo que hay que dar un paso más y ser conscientes también de la afición de lo que se juega el equipo y que sea una olla de presión. Necesitamos que se note que sea un partido especial, hace falta apretar mucho. Hay veces que da la sensación como que ganamos con mucha solvencia, pero bueno, lo necesitamos. Va a ser un partido especial y yo creo que todo el mundo tiene que ver que es mínimo el mismo nivel de la final de la Copa Princesa, entonces necesitamos un pabellón a rebosar, a apretar de verdad para que el equipo pueda ganar y que todo el mundo sea consciente de que es un partido para la historia. Sin duda este partido va a ser muy importante porque es un partido donde puede haber momentos complicados y donde los vamos a necesitar para levantar la situación, pero yo estoy seguro que va a ser un partido con mucha gente por lo que significa y que nos van a ayudar mucho. Por una parte un partido vamos a llevar un texto y por otra parte es un partido histórico y creo que todos tenemos que ser conscientes de ello. Creo que lo es todo, yo creo que es el partido para acabar la temporada perfecta, para hacer un doblete, para todo, yo creo que nadie se lo puede perder y yo creo que todo a una carta y bueno, a un jugador también le gusta jugar este tipo de partidos porque la verdad que son muy buenos y esperemos que salga de nuestro lado. Un partido muy importante, tanto para el club, para la ciudad como para nosotros. Tenemos la posibilidad para muchos de conseguir el primer campeonato de liga y bueno, conseguir el ascenso en la pista, después ya lo que pase después ya no está en nuestra mano, pero nosotros tenemos la ambición y la ilusión de conseguir el primer puesto, quedar campeones este viernes delante de la afición y creo que lo vamos a aprovechar. Es una final con un premio increíble, una oportunidad de hacer historia, de hacer un doblete y de que el nombre tanto del club como de la ciudad, como del propio aficionado y de los jugadores, pues se ponga en la masa española del baloncesto y esté en lo más alto, ¿no? Y creo que, como te digo, merece la pena y queda un esfuerzo y entre todos lo tenemos que hacer. La gran final, la gran final, una cita con la historia, es lo máximo. No se me ocurran así más formas de calificarlo. Para nosotros es algo histórico en este club. Dentro de nuestra plantilla campeón de liga solo ha quedado Marc, tenemos jugadores con ascensos, pero que nunca han conseguido ganar una liga regular. ¿Qué voy a decir de mí mismo? Que siendo mi primer año como entrenador, para todos es algo espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!